Aquí estás, dudando de si estudiaste la carrera correcta, o si deberías estudiar una, o si ya mejor intentas hacerte rico siendo viral o con criptomonedas, NFTs. Seguramente has visto miles de anuncios para cursos en línea, pero te aseguro que este es el que estabas esperando, porque los cursos de EBAC son más que un curso. Son oportunidad de crecimiento, de dar un giro 360, de por fin ganar el sueldo que te mereces, de subir de puesto, de agregar valor a tu arsenal de habilidades en tu plan para conquistar el mundo. Pero mira, ¿para qué te lo digo yo? Mejor que te lo digan los directores. EBAC nació para revolucionar el modelo de enseñanza de las materias tecnológicas y creativas. Cada uno de nuestros cursos de especialización y profesiones están diseñados para catapultarte en el mundo laboral y ayudarte a conseguir un trabajo de gran valor y potencial de crecimiento. ¿Y quién mejor para platicarte de nuestros profesores que ellos mismos? Todos los maestros y coordinadores de EBAC somos profesionistas activos en el mercado laboral. Las clases tienen ejercicios prácticos que te ayudarán a prepararte para el mundo laboral actual. Y eso no es todo. Durante todo el curso recibirás seguimiento y consejos personalizados de nuestros tutores. Suena bien, ¿no? ¿Qué tal escucharlo de nuestros alumnos? Soy uno de los miles de estudiantes alrededor del mundo que tiene un diploma internacional de EBAC. Y sí, no solo mejoré mis habilidades, sino que el portafolio que hice a lo largo del curso me consiguió el trabajo de mis sueños. Aún ya estando en la industria, el curso que tomé me ha dado las herramientas necesarias para especializarme y potencializar mis habilidades aún más. En fin, EBAC es mucho más que una institución educativa. Es la oportunidad que estabas buscando. Y la decisión de cambiar tu vida profesional hoy está a un clic de distancia.